En el marco del evento Tu Gobernador en tu Colonia, realizado al norte de Hermosillo, el alcalde Alejandro López Caballero sostuvo audiencias con 27 ciudadanos y se atendió a más de 830 personas en los módulos de las dependencias municipales. Se trata del primer evento de esta magnitud en el que el alcalde López Caballero acompaña al gobernador Guillermo Padrés Elías en la colonia Solidaridad, a donde asistieron todos los funcionarios del gabinete municipal para dar una pronta respuesta a la gente. El presidente municipal dijo que en el evento existe una logística impecable de organización, cuyos encargados canalizan a los asistentes y a todos se les atiende personalmente, de acuerdo con el tema que cada persona traiga. Por su parte, la directora de Atención Ciudadana del Ayuntamiento, Francisca Almada, señaló que lo ofrecido a los habitantes de la colonia Solidaridad fue, básicamente, como en las jornadas de alcalde en tu barrio, de modo que se instalaron módulos de todas las dependencias con sus titulares y enlaces, quienes atendieron a más de 830 ciudadanos. Gracias. Gracias. Gracias.